¡Échale, Dul! Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas de invalor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no No pares, no, pares, no Corazón Lo que hagas siempre Hazlo por amor Pon las alas Contra el viento No hay nada que perder No te quedes Con tu nombre Escrito en la pared No No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vive tu vida No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vive tu vida No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares Vive tu vida Gracias Para todas las ardidas como nosotras